Hinao 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 Un saludo Coño a la madre Tenia tiempo porque no ha sido un video Esta vez vengo con el de AK12 Vamos a ver lo que recuerde Este, esta PC no tiene requisitos Mínimos como siempre esté probando nada más para que saquen cálculo este no suena el audio porque prácticamente el juego no te da opciones de bajar el volumen prácticamente lo probé ahorita grabé un pedazo y me prácticamente como se llama no me escuchaba a mí mismo de la música suena muy fuerte y fuerte no se le puede bajar igual vamos a probar que este juego aquí vamos a vamos a crear como se llama a ver si se quema la pc no sé qué pasa recuerde estudiando en gráficas bajas 640 por 480 la leyenda el juego se ve bastante rápido por eso digo de uno vamos a crear mi jugador después como una partida rápida el jugador lo vamos a crear como se llama vamos a crear lo más parecido a mí igual a mí yo no ando con nada de nada vamos a poner este salían un coño dale soy iranich Inchalá este nacen cimiento agosto aaaah 17 si ya estás terminando no me interesa este a ver el número vamos a ponerle vamos a ponerle 1 oye me medís 174 sin zapatos con zapatos 176 por ahí este kilo este vamos a ponerle no sé no sé cuánto pesa la verdad no sé cuánto pesa la verdad no sé cuánto pesa la verdad de 100 kilos tú sabes un hombre bastante este tono de piel no sé cuánto pesa la verdad es que que no sé cuánto pesa la verdad es que de aquí voy a subir la velocidad ya no voy a hablar más paz ni nada vamos a hacer esto lo voy a lo voy a que sea rápido es nada que es bueno Bueno... Aaaaaah... Tu me mueres... ¡Ay este! ¡Para! ¡Uhh! ¡Ay papá! ¡Coco culo! ¡Para! ¡Uhh! 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 ¡Oh! ¡Si! ¡Mira cómo yo hago! Me avata. ¡Estoy arrepiando! ¡Estoy improvisando! ¡Si! ¡Sé que parece raro! ¡Pero es que no estoy escribiendo ni nada! ¡Nomás te digo lo que me pasa por la mente! ¡Nad! ¡Tú sabes! Y me gusta ser así... ¡Así, así, así! Tienes escuchado... ¡Uhh! Este es marisco, este tiene que ser marisco. Mira como estoy quedando, parecido a mío, sí. ¡Qué guau! ¡Qué guau! Nadie me va a seguir, no como estoy escuchando mi voz. Yo soy cantante frustrado, pero vamos lo intento, no sabes improvisarlo. ¡Ay, papá! ¡Lo perdimos! Sí, yo así, así que me gusta a mí. Tú sabes que tú me mueves a mí, yo te sigo así. ¡Qué marisco este muchacho a lo mejor! Vamos a seguir, vamos a seguir. ¡BOOM BABY! Coño, 100 kilos, ahí me paseo. Pero bueno. Venga, chamo. Parece una foto mía, men. Dale pues, cargando. Debo de confesar que no sé jugar esta mierda. Así que bueno, vamos a ver cómo va. Ok, ok, men. ¡Actualmente Conan! ¡Estoy risagues! ¡Estoy risé! Está llameña, cambiaña, cambiaña, cambiaña. Todo el poder de chanter vista ha静ido fruto ¡Viva un rajo! ¡Aha! ¡ like cider,nova! ¡Viva una попробita! ¡En Governación de regula! Lo tienen. ¡In еслиάpa, facil, perderte piedad. Me Bulgaras de, astar u otro. Quien刚 existe. Mira como aún me muevo, yo soy el mejor, es nada que el día se siente Como no sé jugar voy a entrenar primero, ok entrenamiento, vamos a ver que tal Ok aquí estoy, vamos a ver Mierda Haz algo peca besa de huevo y este marico va a caer Pssst Mierda Salta Mierda Tienes que venga tan mala Pssssss Mierda Que mierda Me voy a meter de aquí, de aquí, en media cancha Wooohoo, uoh, 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 WIlands Entró, entró Me cago en la puta Bueno, creo que con esto Concluye este verso Quería Decirles que estoy grabando con Fyre Recuerda, eso reduce un poco No se ve en tiempo real Y bueno, eso sería todo Y tuve muchos problemas con este video Era muy Creo que duraba 10 minutos Después puse una espalte Muy, como sea, muy grosera Pero YouTube me lo ha censurado Como 7 veces Espero que no lo censure esta vez Porque si no, los voy a mandar Que se mame un huevo Si la ropa se cuidan Ese culo y bueno, nos vemos en el próximo video Si, así Así que me gusta a mi Tú sabes que tú me mueves a mi Y yo te sigo así Ja, ja, ja Que marico este muchacho Drogue Ha, 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 ha 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 Un copio